10 y son 5, lo importante aquí y yo quiero para dedicar al barro cuál es el propósito de esto levantar los recaudos para ti cuántas máquinas en que los casinos son altamente regulados no pueden entrar menores hay unos sistemas de control extraordinario las máquinas de juegos de azar en los casinos tienen unos controles por el gobierno también en los laboratorios que las auditan una vez al año unos laboratorios reconocidos mundialmente tienen que venir a puerto rico con unas especificaciones y eso le da una garantía al cliente de que todo juego es un vicio naturalmente los casinos son un mal necesario y así se dio el debate cuando se aprueba la ley de juegos de azar en el 48 que se dio este un debate pues mira muñoz no hay tuvo que servir como árbitro para poder este adjudicado sí sí pero de que son un vicio lo que pasa que se ha convertido como dijo una vez el entonces presidente de esta cámara en esto ramo y ordan en un mal necesario antes expuesto este proyecto no es beneficioso para puerto rico por el contrario eso estamos a ustedes nuestros legisladores a considerar un proyecto de reforma cuyos efectos sean de aplicación general no tan solo a un grupo que haga justicia nuestros pensionados y distribuya la responsabilidad entre todos los miembros de nuestra sociedad además un proyecto donde el gobierno se comprometa a ser eficazmente responsable con el uso de nuestros recursos donde se fiscaliza eficazmente para que todos contribuyamos y donde se incentive el crecimiento económico de nuestra emigración por qué tanto la mejor área de los recursos para que todos modifican los servicios de